Primeramente me sale de la mente cuando yo tenía aproximadamente 15, 16 años y tenía el conocimiento de que había un todopoderoso, el hombre que decidía quién vivía y quién moría y que nadie, absolutamente nadie en el departamento de la Mambay y en el estado de Mato Grosso del Sur podía iniciar una actividad comercial, sea legal o ilícita, sin antes haber consultado con el dueño y señor de la frontera que era en la época Falle a New York. Pienso en una persona sumamente criminal, una persona que tiene en su conciencia centenares de vidas humanas, tanto con motor moral como también incluso, hay un detalle Iván Obando que mucha gente no sabe, en la época de 1969-70, Falle a New York había asesinado a un compatriota suyo en Pedro Juan Caballero, fue detenido y estuvo creo que más de un año en la cárcel de Tacungú. Es un hombre sumamente peligroso, un hombre que decidió por más, por casi 50 años todo lo que es la actividad criminal en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Pontamora. Cándido, ella te va a bajar el año por un aguazú, la frontera, ¿de la mano de quién? Mala a ambos, Pepo y Tey, a su vez, ¿cómo llegó a ser lo que fue Fat Yamil? Bueno, para entender bien la historia de la familia Yamil Gorges, esto vinieron de varias generaciones antes, estaban sus abuelos y sus padres que emigraron del Líbano y llegaron hasta la frontera. Fat Yamil con su familia, su padre y su madre se dedicaban al comercio y rápidamente los hermanos Yamil desde un principio se involucraron en todo lo que es la ilegalidad, de verdad, porque ya en esa época comenzaron con el contrabando de café primeramente, café y azúcar. En la época hacía la triangulación del café brasileño que se compraba y se volvía a meter en el Brasil para volver a venderlo a un precio menor y desde un principio se metieron en el negocio ilícito. El contrabando de azúcar, café, luego pasaron a la triangulación de la soca, luego pasaron años después al tráfico de armas, municiones y drogas. Eso le dio una, digamos, una riqueza enorme, una ganancia extraordinaria. Se tuvieron una fortuna que en la época era considerado, inclusive en la época del 65, 70, 75, Fat Yamil era conocido como el hombre de los 6 millones de dólares, tanto en el Brasil como ahí en la frontera ancha de Pedro Juan Caballero. Pero rápidamente ellos dominaron del área y dominaron por la fuerza, por la plata o por el plomo. Entonces aquellos que se colocaban en su camino o deberían someterse a las reglas de la mafia fronteriza liderada con una mano de hierro brutal como lo hacía Fat Yamil o aquellos que no consentían en ese tema entonces acababan siendo asesinados. O era plata o era plomo. Y esto le dio una fortuna extraordinaria y la crueldad con que actuaban entonces también imprimió un temor en toda una población. Con el dinero que tenían ellos también comenzaron a implementar diversos negocios, temas comerciales, en la cual muchísima gente en la época de una pobreza extrema, una pobreza extrema allí en la frontera, mucha gente consiguieron trabajar y ellos monopolizaban todo tipo de actividades. Nadie podía entrar en un negocio sin antes tener la bendición de Fat Yamil. Entonces se crearon un mito y un miedo extraordinario a la población que tanto es así que cuando un nuevo delegado de gobierno llegaba a Pedro Juan Caballero llegaba a Pedro Juan Caballero en la época que era la delegación de gobierno, la época en que Stroster nombraba a los delegados de gobierno, cuando el nuevo delegado de gobierno llegaba al aeropuerto de Pedro Juan y le estaba esperando un auto cero kilómetro, obsequió al señor Fat Yamil deseándole éxito en sus funciones. Entonces este hombre también llegó en corto tiempo a relacionarse muy de cerca con los políticos paraguayos. Durante la dictadura se alió con el general Andrés Rodríguez, se alió con el que fue el general Lino Oviedo y comenzaron a hacer el tráfico de drogas utilizando nuestro territorio para la llegada de cocaína proveniente de Bolivia, Colombia y Perú y la sociedad comercial fue algo extraordinario teniendo en cuenta el poderío político que tenían tanto Rodríguez como Oviedo en la época de la dictadura. ¿Se puede decir, Cándido, con lo que vos estás señalando, que con Fat Yamil en realidad empezó aquello de la historia del patrón de frontera al estilo del padrino y que fue en plena dictadura? ¿De qué año estamos hablando, Cándido, que se empezó a trabajar, por así decirlo, entre comillas, digo, trabajar de esa forma ahí en el Amambay? Podemos decir que en la época de 1960 ellos comenzaron a subir actividades. En la época de oro de los años 70, 80, 90, es increíble la habilidad criminal de este hombre que teniendo en cuenta que muchos, llamados, entre comillas, poderosos, muchos patrónes del narcotráfico o iban presos o iban a la tumba. Y hasta los últimos tiempos, si uno puede darse cuenta, falleció Jorge Rafa, fue asesinado, Jarvis Jiménez Pavão fue llevado a Brasil y muchos otros criminales que en su momento y en su época estaban teniendo un cierto poder. Todos estos o murieron o fueron detenidos por la policía brasileña. Sin embargo, Fat Yamil se mantuvo en el poder por muchísimo tiempo. Podemos decir que más de 40 años tuvo el poder absoluto de la mafia organizada en la frontera entre Paraguay y Brasil. El poder fue enorme y solo se vio quebrantado cuando en los años ya, en el año 2000, 2001, llegó el primer narcotraficante más famoso del Brasil, que es Fernandinho Beiramar, del Comando Vermelho. Y ese fue el inicio, digamos, del decaimiento del poder político. Porque detrás de Fernandinho Beiramar vinieron también la gente del primer comando de la capital. Y te puedo contar una anécdota. Cuando llegó Fernandinho Beiramar a Ponta Porada y Pedro Juan, corriendo ya de Río de Janeiro, de la justicia brasileña, hubo una reunión en la casa de Fat Yamil, una mansión muy parecida a la de Elvis Presley, y allí se discutió la llegada de Fernandinho Beiramar y Fat Yamil no aceptó que él quedase en la frontera. Entonces Ramón Morel, que era uno de los capos del narco de Capitán Bado, optó por llevarlo a su zona. Y ya sabemos el resultado de todos los que conocemos, la historia de la mafia fronteriza, de que acabó Fernandinho Beiramar, acabó matando a Ramón Morel, a su hermano y a su padre. Desde ese momento también llegaron la gente del primer comando de la capital y eso comenzó a deteriorar el poder de Fat Yamil. Luego también Fat Yamil tuvo un problema con la justicia brasileña, tuvo que huir de la frontera porque fue condenado a 30 años por la justicia brasileña, tuvo que huir. En ese periodo de ausencia surgió Jorge Rafa Tomani, surgió Luis Enrique Georges Alia Tolú y Danielito Álvarez Georges, que es el hijo mimado, el mayor de Fat Yamil, también comenzó a llegar a Ponta Porá y a comenzar a armar su cuadrilla y actuando en la frontera entre Paraguay y Brasil y específicamente entre Campo Grande y San Pablo. Pero ¿qué pasó? La gente del peso ese vino y lo llevó a Danielito, lo puso en el famoso y a Jicuay Orno, como yo he llegado a Orno, desapareció con el cuerpo totalmente. Eso ocasionó después que la venida de Fat Yamil nuevamente a la frontera tuvo un altercado grave con Luis Enrique Georges, que es su primo, Tolú, al cual lo responsabilizó por no haberlo cuidado a su hijo y justamente a través de esa desaveniencia y la intriga de parte de Jorge Rafa Tomani para librarse de Turlú y ponerse bien con Fat Yamil es que Fat Yamil dio la orden para que no asesinaran a Turlú Georges y con eso, digamos, de alguna forma, vengar la muerte de su hijo. También hace muy poco tiempo ordenaron el asesinato de un militar, de policía militar retirado que era jefe de seguridad del Congreso de Mato Grosso del Sur también por orden de Fat Yamil que según él tenía era cómplice del desaparecimiento y asesinato de su hijo. Entonces se formó llegó una época en que Fat Yamil también le llegó la edad como dijo ya Iván, él nació el 7 de junio de 1944 este junio va a cumplir 80 años tiene un cáncer de pulmón está en situaciones económicas no tan buenas y ya no le da el cuero para estar huyendo y ante la enfermedad y teniendo también seguramente mucho temor por el COVID-19 hace una negociación los familiares hacen una negociación con las autoridades brasileñas y se da el hecho de que él pueda ser se entrega a la justicia y es llamativamente que la justicia brasileña le da ciertos privilegios porque al llegar al aeropuerto ningún periodista pudo llegar allí para quitar una foto fue inmediatamente llevado dentro del aeropuerto de Santa María, de Campo Grande y nuevamente lo llevaron ya inmediatamente y yo creo que estoy casi seguro de que sigue teniendo algunos políticos que están a su favor este va a conseguir un arresto domiciliario diciendo que está enfermo y que uno, digamos, con una enfermedad que posiblemente en poco tiempo pueda llevarlo, compañero con esto lo que quiero confirmar y terminar con lo que estoy diciendo ¿quién gana en este momento? ¿quién gana? con la prisión de Pajamil George ¿el PCC? el que más gana es el único es el primer comando de la capital ¿por qué? porque hay que recordar que Pajamil tiene varios hijos extramastrimoniales entre ellos está uno que se llama Flavio que ustedes saben también está en la mira está jurado de muerte como le dice la mira del PCC ¿por qué? porque estos son un grupo que se apoyaban en el padrino Fajamil para no aliarse con el PCC e incluso había un plan de que el grupo que pertenece a Fajamil iría a atacar a los grandes capos del PCC en Pedro Juan a fin de que ellos pudieran volver a tomar el control de la frontera se habla inclusive de que de los últimos grandes peces gordos del PCC que cayeron en manos de la policía fue gracias a que había delatores del clan Yamil que habían pasado las informaciones certeras para que estos puedan ser detenidos y de esa forma ellos también podrían librarse de él sin embargo el poder el poder económico y el poder de fuego del primer comando de la capital ha tomado casi todo en un 99% ha tomado el control de la delincuencia fronteriza y con la caída de Fajamil ahora eso va a hacer que sus pocos ya sicarios y secretarios tengan que aliarse con el PCC o posiblemente serán asesinados por la gente del PCC hay que tener en cuenta que tras la detención de Fajamil se debe esperar conociendo la frontera después de más de dos décadas trabajando en esa zona les puedo decir que después de la caída de Fajamil se debe esperar una custodia de cuenta muy importante tanto del lado paraguayo como brasileño de Fajamil de Fajamil